Cuando todos quieren opinar, caramba Continuamos, opine pero antes debe entrar ahí a patreon.com los opinadores Desde 5 dólares en adelante, usted puede ser un patrocinador oficial Del espacio número 1, tenga presente que ese apoyo contribuye A que el contenido siga llegando cada vez más lejos Entre ahora, patreon.com los opinadores Que abre el pueblo, hola Habla Buenas Dime Si hay un hoyo ahí en carrera con San Luis Corazán hizo un trabajo hermano y lo dejó igualito ahí Como siempre Lo tapó con tierra Como siempre Corazán No, es que esté en el mismo sitio Mire, 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 mire Nosotros estamos en la misma esquina viejo Estamos aquí al lado Corazán Trabajó ahí en la alcantarilla Sí, porque fue que hoyaron ahí al lado Todo eso, todo eso ahí Yo me metí allí A mí me toca a diario entrar ahí Lo que pasa es que a los regidores no, hay que prohibirle Que no pongan a la familia a trabajar Eso es lo que se le está diciendo a Wilson Pero es que no, ni siquiera la familia Escúcheme viejito Es que no debería pagar, dársele esa cuota Ni siquiera eso Oye, viejito La mayoría, para que tú sepas La mayoría de los hoyos que ustedes ven en Santiago Es producto de la irresponsabilidad de Corazán Otra más Que hacen hoyos y los rellenan con chazo Pedazos de bloc Y lo dejan así abandonado Cuando llueve, la tierra se remueve Y ahí está el hoyo En la 27 de febrero Está así Antes de llegar a la sabana larga Hay un hoyo, hermano mío Oígame, que si usted cayó ahí Se le desbarató el tren delantero Todo Todo No, y ellos ya lo cogen chiling en Corazán Hola Ya lo cogen chiling Buenas tardes, buenas tardes Mis amados Bocachica, Bocachica de este lado Adelante, Bocachica Bocachica Mira Me dijeron que acaba migración de intervenir el vacacional de Jaina Sí, sí, sí Porque lo están utilizando para albergar haitianos 12.500 pesos y 13.000 pesos se le quitaba a los haitianos para sacarlos de ahí Un negociazo Eso está soportado en una investigación que se hizo Hizo un diario digital Hoy está intervenido Y está la dirección de migración allí Se metió Pero eran los camiones de migración que entraban y salían Que el diablo te suele intervenir Yo te coge la dirección Salía un camión y entraba el otro Adelante, hermano Me dicen que Bocachica y la caleta No soporta más delincuencia Pero, oye, ahí es que voy a caer Qué bueno que tocaste ese tema Me ha tocado dos puntos breves Brevísimo lo voy a tocar El del nombramiento a personas de PLD Que te voy a hablar con cosas fehacentes Pero antes, déjame decirte Que hace apenas unos días Un señor que tenía varias ferreterías Que un señor que hace apenas como tres meses Me pagó 258.000 pesos Para que le haga los hierros Entre apartamentos que estaba haciendo Se iba en su vehículo Cerró su negocio Ferretería y colmado Y cuando se desmonta Compraron un seque en un colmado Venía un irresponsable Sin luz Lo chocó Le partió un brazo Le fracturó una pierna Y un golpe por la peli Pues el hombre tenía varios días internos En el darío Y desde ayer Lo operan en la mañana En la tarde Se le fueron anestesiados los pulmones El hombre murió Falleció Oye bien Que lo están sepultando hoy Entonces Da pena que los hombres serios Que los hombres de verdad Porque las autoridades Aquí no hacen nada Que esos hombres sufran Aquí han matado varias personas Los motoristas Y aquí Yo hablé con un comandante Esta mañana La respuesta que me dio fue Que ellos apresan Y aparece un familiar Aparece un coronel O el fiscal lo suelta Entonces no se ponen de acuerdo Señores Los delincuentes La gente irresponsable No están acabando Y tú sales En un vehículo Con tus papeles al día Y a ti te ponen en zozobra El hombre serio Si lo ponen en zozobra Pero al delincuente no Y antes de irme Antes de irme Quiero que sepan algo Yo oye estos dos nombramientos José oye Oye José Y David Ya me estaba trabajando Una banista Que yo acabo recién De vacía plato El muchacho Es una banista de Artecala Me estaba cobrando 180 mil pesos Por los gabinetes No hay problema Yo quiero que tú sepas Que un día me dice Maestro Me voy a la doce ¿Qué pasó? Me dice Me tengo que ir rápido Para Nelly ¿Pero qué pasó? Me dice Voy para Nelly Mira me salió un nombramiento Y después ¿Cómo un nombramiento? Y tú ganas bien Ah bueno Yo soy de PLD Me nombraron en el hospital Aquí de Boca Chica Me salió eso Con un amigo Que me está moviendo eso Me lo enseñó La foto que le mandan Y ya está cobrando Que hasta sé que yo Porque le voy a contar Ni qué decido cuánto Para el seguro No sé si no estaba aquí Coño Tú sabes lo que es eso Mira yo Y me hacen un descuento Oye Que son ladrones A un miembro del PLD Nombraron en Boca Chica Y tienen que pasar por ahí Señores Ah porque es así Los son los políticos De este país Hay un senador Hay un senador Que le está pidiendo Al ministro Del Miner Que cuando vaya a revisar La nómina Del Miner Completa Para sacar Que vaya bien para atrás Que comience de atrás Para adelante Que saque a todos los PLD Porque los que son Nombrados recientes Tienen que dejar Que cobre dos o tres cheques ¿Y cuáles son los recientes? Lo de él Lo de él del PRM Porque él dice Que están los PLDistas Y los PLDistas Furcal metió ¿Tú sabes cuánto? Sí 95 mil botellas Del PRM Y rectificó Algunos del PLD Ah Y de fuerza del pueblo Algunos no Tú tienes que buscar Si hay 95 mil botellas 95 mil botellas Ahí tiene que haber Entre 45 a 40 botellas De las otras Hola Habla Baja el volumen y habla Buenas tardes Opinadores Buenas hermanos Adelante Cosas Señores Eso de la botella No sé si ustedes recuerdan Hace unos meses atrás Yo le había dicho Que el que quiera ver Cómo aquí se está manejando Lo de la botella Con las nóminas Que no No entran Vía tarjeta Al Estado Tiene que ir ahí A lo que es El INE Prefrente a Zona Franca Y el ayuntamiento Y el ayuntamiento De Santiago Oeste Eddie Baez Que la mayoría De los empleados La mayoría De los empleados No lo que están recogiendo Basura No, 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 no Lo que están en administración En puestos ejecutivos Están nombrados En el PROPET Donde están Enel Cabrera La mayoría De los que están ahí Pero, pero ¿Qué hace el PROPET En Santiago? No, tú te he equivocado Hermano Yo no he visto nada Es una falta de respeto suya Decime que yo te he equivocado He equivocado Yo tengo los documentos Pero que ¿Dónde está el PROPET En Santiago? Yo no he visto el PROPET En Santiago ¿De qué usted me está hablando? Eso funciona aquí Hermano Están nombrados Solo cobran Están en el PROPET Y cobran en el ayuntamiento Porque parece Que esas nóminas No se cruzan El PROPET Tiene una oficina en Santiago Claro que estoy diciendo Pero ¿Y dónde? Aquí nadie sabe ¿Dónde está eso? El servicio secreto Sabo Ay que ellos son del servicio De inteligencia del gobierno Y del DNI Parece que la monto Ok Habla David Mira No solo eso Recuerda que te había dicho De las camionetas Que se compraron En ese ayuntamiento Que la tienen Un grupito de compañeritos Que hicieron campaña Con respecto a la recogida De basura En Santiago Este Tú no ves La cantidad de dominicanos Que hay en el ayuntamiento De Santiago Recogiendo la basura Son haitianos La gran mayoría De empleados Son haitianos Y es que se les paga menos Ellos son los que se dedican a eso No, no hay muchísimos dominicanos Que se dedican a eso Tú mencionaste algo Con respecto a lo de Boca Chica Ahora yo quiero hacer una pregunta A nuestra gobernadora provincial ¿Qué ella piensa hacer Con los hoteles De la 30 de marzo Que están funcionando Gracias a que son Centros de acopio De haitianos Correcto 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 ¿Qué? Ahí es que pernotan La mayoría de los haitianos ilegales Que vienen a Santiago Al centro ¿Lo traen ahí? Ajá En la Salvador Cucurulo Y 30 de marzo Pero será lo que viene con Chelito Detrás del cementerio De la 30 de marzo Ahí en Pueblo Nuevo Ahí arriba Para que usted lo sepa ¿Migración no sabe Que eso llega ahí? Claro que lo sabe ¿Entonces por qué no llega Migración interviene? Hola Después de una larga temporada Dale Que la gente te quiere escuchar Que la gente no sabe de ti ¿Fue ayer que no habló? Ayer No, yo tengo 3 días Que no he hablado Mira, vamos para allá Debe haber anunciado eso en Netflix En primera En primera Como la gente está en mantequilla Les voy a decir algo de mantequilla El tal mantequilla Ahora es lo más viral que hay Porque un tema tumba el otro Eso es una distracción Y sigan con su distracción Que como quiera el pueblo No es estúpido Que en vez de estar todos Hermano, alebrecate Que el pueblo está en haitiano Y en vaina Y tú estás buscando mantequilla Para entrar a otra vez Ahora, es verdad Mira, y con respecto A los haitianos David, la antigua Si aquí se ponen Si aquí se ponen A pagar 5 pesos Los haitianos por cabeza Que en este país No vamos a ser millonarios Porque tú sabes Cuántos miles de haitianos Hay aquí Mira, muchachos Oye, te voy a decir yo una cosa Esto también Mira, por donde yo vivo Aquí hay un barrio Nada más de haitianos En Santiago hay varios Así dice Abel Martínez Que hay más de 2 millones Se quedó corto De haitianos Se quedó corto Abel Martínez Pero lo que estoy diciendo Es que Migración Tiene que intervenir Esos hoteles Hacer las requisas del lugar Llegar a la 30 de marzo Y ver que es lo que está pasando Si ellos hacen esas requisas Le cobran allá en Villa González Y lo devuelven Adelante Habla Buenas tardes David Ustedes cómo están Bien ¿Y qué vamos a hacer Con este partido? Porque cuando Hipólito Mejía Era el gas Ahora no tenemos agua En Santiago entero ¿Qué vamos a hacer Con este partido? Vengo ahí Que tú me decías Que era para allá abajo El lío no está para allá abajo ¿No? Hay un problema En ese entorno Que no llegue el agua ¿Cuánto? Más de dos meses Que no llegue el agua ¿Dónde es eso? Alto del Yaque Santiago Alto del Yaque Hay una reparación Del Monsieur Bogat Pero que es Monsieur Bogat Allí Es la toma Pero que alto del Yaque Está allá Aquí al lado Sí pero que es la toma Por ahí Es el que pasa por allá Por la canela Alto del Yaque Eso es el mismo El acueducto de la canela Y ese lado para allá Pero hermano Pero usted no puede Trancarle el agua A toda esa gente para allá Pero que si se está yendo El agua por ahí Porque hay un problema Habla Yo no No, no, no En el canal Hola Buenas Buenas tardes Adelante Santiago César De Miami, Florida Adelante Miami, Florida Eh, José, David Pero Allá Allá hay Ilegales haitianos En República Dominicana No, yo no creo Si están todos legales Ya Ellos entran y salen Ellos entran como quieran La legalidad lo consigue Con 12.500 pesos Y 13.000 No, porque yo Yo estoy viendo un videito Que le subieron a Luis A Luis Donde él decía Que siendo el presidente No podía haber un ilegal En territorio dominicano Nosotros lo pasamos ayer Él los legalizó a todos Desde que cogió La presidencia de la República Desde que asumió Legalizado no está De forma tácita Y Atiende Y viste lo de Fulcar Él mismo Está proponiendo Una auditoría A educación Si, porque él sabe Que no le van a hacer Ninguna auditoría No, no, no Pero es una auditoría La nómina Oye hermano No hay un negocio Que hizo Fulcar Que nómina Es que aquí Perdóname Santiago Santiago perdóname La auditoría Que hay que hacerle Al señor Fulcar Del Ministerio de Educación No es una auditoría De nómina No Hay que hacerla completa Los negocios Que hizo Aquí bastante veces Se habló Acuérdate que el último Escándalo que salió Fue el de los libros digitales Claro Y eso Eso hay que auditarlo Revisar que fue lo que sucedió Ahí Entre las Y la primera auditoría Fue la de las Orquídeas Si, pero Luis Se quiere desligar Porque él sabe Que el nuevo ministro Está denunciando Al propio Fulcar Y lo que hizo Porque mandó a Fulcar Para allá Y es tan bruto Fulcar Que lo que compra Dos apartamentos Porque él no cabe en uno ¿Tú me entiendes? Y es dos nalgas Que tiene Fulcar Gracias hermano Bueno, tiene dos familias Seguramente ¡Hola! Digo yo José David Hola José David Es por título mío José David Yo que escucho Tantas personas Que no tienen agua Que por aquí Que por allá Que por ahí Que por ahí Que por todos lados No tienen agua Porque tiene más de cinco meses Llobiendo en Santo Domingo Ahí aquí se recoge agua lluvia Y en ninguna parte Aquí no se recoge agua lluvia El agua lluvia Aquí se pierde Y dicen los científicos Que eso no es acta para tomar Pero algo tiene que hacer Porque es que Nada más Que no haya Pero Maestro Pero si a Corazán se le paga Usted no me puede decir a mí Que porque caiga un agua cero Yo tengo que agua del agua Él está insinuando Que es una campaña Pero perdóneme Y para qué la maldita Tubería de Corazán Y para qué La sexta falta de pago De Corazán Si ellos no van a dar ese vicio Y para qué cobran Yo no tengo Que estar almacenando agua En mi casa Corazán es el que Tiene que dar ese vicio Usted sabe Donde vive En Santo Domingo Y que tiene que ver Buscar una planta Buscar una cisterna Buscar un cubo No es que eso no debe ser Porque para eso Está la Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado Espérese Espérese Deje de desinformar Mire para eso Está la Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado De Santiago Él dice que es un plan Y para eso Se le paga Por la cantidad De metros cúbicos Que usted consume En un medidor Que le ponen en su casa Hola Pero venga Que ella se echa la tanería Bien Ahora si Corazán No puede hacer eso Que cierre esa vaina Yo tengo una amiga Que ella estaba En Chile Ajá Y ella vino Desde acá Una muchacha joven Y A ella le llegó El cheque De las ERS De allá De Chile Los que le fueron quitando Y aquí lo hacen Eso Una muchacha joven Oye bien Que se vino De Chile Para Santo Domingo Y le dieron Y le dan su dinero Se lo mandan para acá Bueno ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que a los dominicanos Que están en Estados Unidos Hay que darle su dinero Porque se fueron de retirado Y tienen un dinero ahí guardado En los fondos de pensión ¿Aquí? Sí No se lo quieren dar Pero no Tienen que confesarse Con el diablo Gente que está residiendo En Estados Unidos y Europa Que duró 20, 30 años trabajando aquí No le quieren dar su dinero Tienen que confesarse Con el diablo Y los viejitos Que se les cumplió la edad Y no califican Para la pensión Y tampoco se lo quieren dar Porque no Oye Es un sistema diabólico Diseñado Para arrancarle el alma Eso fue creado Para que usted pague Cuarto ahí En cotización Y cuando usted le toque Darsele algo No le entregue nada Que el diablo se lo lleve A usted El demonio cargue con usted Hola Estoy en consulta ahora Dale consulta Dale rápido Me lleve más viejo a mí Yo estoy pegado Oye los resultados Oye los resultados A ver Martínez Va a sacar más de 500 mil votos Margarita 350 mil Los 50 mil que queden Van a ser para 2 mil Quebritos Pero si llega Si el PLD llega a 500 mil Es una locura Muchachos Un fenómeno Un fenómeno grande Hola Hola Saludos Después que se los roban Ahora vamos a pensar Para qué Primero se implantó Se permitió AMS Y todo AFP Y todo Ahora hace tiempo Se negaba Discuten Y discuten Todo el mundo Pero primero Permitimos Que implementara Para que seque En medio pueblo Matamos a Trujillo Por malo Que han hecho Todos estos gobiernos Bueno Explícame algo ¿Qué problemas Es el sueldo? Que han hecho Crear más problemas Eso de Trujillo Hay que investigarlo A Trujillo no lo mataron Por malo A Trujillo lo mataron Por asunto de intereses Ahí dentro Fue el círculo De él que lo mató Ajá No fue el pueblo Que se reveló Y mató a Trujillo No, no Fue su círculo Por eso mismo Entonces Porque habían intereses Ahí que ya nos estaban Repartiendo Un llamado Le hace Luis Sabinader Jorge que te tengo una A la marcha verde ¿A qué? Que se animen Y salgan a la calle Que él los está esperando Eso no fue el llamado Como aquella vez No, el que El video que está circulando Dice Que hay que apoyar La marcha verde Cuando él estaba Aspirando Que se animen de nuevo ¿A qué? Tendrán que coger Algunos días libres Los que están empleados En el gobierno No, no Para las marchas No, pues eso es lo que Ustedes Hagan el siguiente llamado Los que participaron De marcha verde Que están en el gobierno Lo que tienen que hacer Es ir organizándose De nuevo Para la reelección De Luis Sabinader Es verdad Y que salgan a marchar A pedir cuatro años más Como ellos estaban pidiendo Una serie de manifiestos Que presentaban Y reivindicaciones Cosas que presentaban Allí en esos manifiestos Yo quiero ver a Altagracia A Salazar A Marino Zapete A Uchi Lora Y ese grupo Edefeble Ese grupo Al lado De Luis Sabinader Marchando Con las reivindicaciones De esos manifiestos De la marcha verde Que usted dice La marcha verde Debe concentrarse En el monumento A los héroes De la restauración Por dos problemas Y la plaza de la bandera Agua potable No, yo me vengo Para el Cibao Yo voy a resolver Aquí en el Cibao Agua potable Porque Corazán No está dando agua Y tampoco ha estado informando El pueblo está regado Marcha verde Debe caminar Por las calles de Santiago Marcha verde Debe salir a las calles Por el alto costo De la energía eléctrica Que tenemos en Santiago La gente se está quejando Ahora denle usted Con lo que Luis dijo Denle ahí Señor director Así que Compañeras y compañeros Que nosotros tenemos Que concentrarnos En apoyar La marcha verde Y lo que pide La marcha verde Así que Compañeras y compañeros Pero nosotros tenemos Que concentrarnos En apoyar La marcha verde Y lo que pide La marcha verde No ha infiltrado No ha infiltrado el país Entero Hasta los PLD Estaban ahí Es verdad Y los PLD Fueron nombrados En el gobierno Ahora Muchísimo En el gabinete Se quedaron Nombraron a la plana mayor De la marcha verde Se quedaron mucho En la marcha verde Usted está confundiendo Usted no encabezaba Marcha verde Usted no era parte De la marcha verde Usted se sumó Como ciudadano Yo cargué en mi mano Un rosario Que me regalaron Una camiseta verde Y un cintillo Con una muñequera verde De lo que se dejó utilizar Bueno yo caminé por el pueblo Claro por el pueblo Y es correcto Porque en su momento Pero le estoy diciendo Que quienes dirigían Ese movimiento No no yo le voy a decir algo a usted Estuvieron del lado del gobierno Están nombrados Marcha verde Tenía una razón De ser en su momento No se discute eso Claro Cuando yo vi Que ya caminamos demasiado Yo dije ya yo estoy listo Para la guerra Y no pasaron Me estaban entrenando Yo pasé el centro militar Ahí Eso era hasta las elecciones Ya pasaron las elecciones No 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 Hay que reformular Y usar otro color ahora Acuérdate Porque ya Leónel Utilizó el verde Acuérdate Ahora es otra marcha Con otro color Acuérdate que yo traje A este programa La información Y lo dije mil veces aquí Que ya estaba bueno Para marchar Que nos fuéramos a concentrar Frente al Palacio Nacional Para tomar el gobierno Y nadie me hizo caso Ni nadie me cayó atrás Porque ya yo estaba Harto de caminar Se fueron a la plaza De la bandera Pero cambiaron el color No no Cambiaron el color No 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 Vinieron de negro Ahí hubo Y eso que vinieron de negro Que se disfrazaron de negro Están la mayoría nombrados Quienes se encabezaron No pueblos Marcha Verde Hubo algo Que algún día En la historia dominicana Alguien lo va a escribir Alguien va a tener que decir Que el diablo fue el que pasó Porque yo no sé Donde está Marcha Verde Va a ser un partido político Pero Leónel Se le adelantó Ya no hay razón De ser un partido político Eso se desgastó Lo que se desgasta No tiene sentido ya Marcha Verde En su momento Estaba Que llamó hasta la atención De la embajada De los Estados Unidos República Dominicana Vino gente a investigar Que qué diablo Era que estaba pasando Porque esa marcha Pero eso fue lo que ha estado Desde allá José No 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 Esa marcha Desde el departamento De estado Y la embajada Pues que organizaron eso Esa marcha Pudo haber provocado El derrocamiento De Danilo Medina En su momento Lo que pasa fue Que se dividieron Muchos intereses Al parecer ahí El pueblo Siguió marchando Y tenía una intención Pero hay un grupo Que no tenía dirección Que no tenía dirección No había dirección Al pueblo no lo dirigieron Ellos sí se dirigieron Y llegaron a buen puerto Están nombrados La mayoría en el gobierno Aquí hay un señor Que tú le decías Marcha Verde Donde está Desaparecido No no Yo no creo Que el virus Se lo haya llevado Espero que no Hola ¿Qué te van a decir hermano? ¿Todo marcha bien? ¿Todo marcha verde? ¿Tú eres marcha verde O arrepentido? Usted marchó Marcha verde Usted marchó Por el pueblo Por el país Yo no te pregunto Que si tú vas a marchar De nuevo Yo te pregunto Que qué es lo que tú eres No yo quiero Coger los fusiles Tienes que cogerlos Yo estoy dispuesto A cogerlos Ese es de la cuadra ruda Lo dejaron esperando Ustedes con los fusiles Entonces A todos Mira Caliente En la tierra De un tío mío Un haitianito Y esos dos Lo han agarrado Tres veces En este año Ellos lo agarran Cuando van por ahí Por Santiago Van a buscar 500 mil pesos Y los dos Están para atrás Otra vez Eso es verdad Y que ya Los valientes Hicemos Los patriotas Dejen eso Y los guardan Precio en los cuartos Se lo estoy diciendo Hace rato Lo que estaba pasando En el vacacional Ese que fue intervenido Por migración Pero como Me dice un amigo Que debemos utilizar Otro término ¿Cuál? Porque migración No se puede intervenir Ella misma Debe ser otro organismo Otra institución No, no, no Yo tengo la noticia Porque el vacacional Es un centro de migración Entonces tú no puedes Intervenirte tú mismo Pero espérate Fue un error de ellos No es un error de nosotros Pero te estoy diciendo Que hay un error ahí José Pero no Oiga esto Ellos se autointervinieron Oiga esto El titular Que yo tengo en mis manos Dice Migración interviene Vacacional de Jaina ¿Qué voy a decir? Pero que el vacacional Es de ellos Ellos lo que hicieron Porque abrieron la puerta Y van a investigar No, no, no Al personal Que está allí Ellos la puerta La estaban abriendo Y la estaban cerrando Y en una investigación Que está plasmada En el periódico Listín Diario del país Dice que intervinieron No, no, no Dicen que ahí operaba Una mafia Igual que en todas partes Donde los haitianos Supuestamente tenían que pagar Entre 12 mil 500 Y 13 mil pesos Para poder sacar Una persona de ahí adentro Y a veces los haitianos decían No, mejor de porta Lo que me sale más barato Porque la frontera está abierta Y cobran menos Exacto Y cobran menos Aquí hay una Hola Se fue esa Vamos arriba gente Venga Que gente hay Tira pa'lante Hola Saludos Te oigo Ese marcha verde No, yo no marché A mucha honra Yo no me dejo utilizar A mucha honra Y con mucho orgullo Me vestí de verde Y caminé Tú sabes lo que yo hice Y si hay que volverlo a hacer Con cualquier color Que no sea verde Estaría ahí Tú sabes lo que yo hice Para derrocar cualquier pendejo Cuando ustedes estaban marchando Yo estaba frente a un micrófono Llamando la atención En contra del gobierno De Danilo Medina Y sus ladrones Yo hice las dovesiones Pero yo no me fui a marchar Para que un grupo de araganes Orgasanes Hoy estén nombrados Bueno pero ya los Con sueldo de 250 mil 100 mil Oiga Yo fui balaguerista Ah ok Tú eres de los paleros De los paleros de Balaguer No, él era de los de Macorís Yo no fui de los paleros De ningún Macorís Yo fui balaguerista Y soy balaguerista ¿Tú eres balaguerista dónde? ¿En la capital? ¿En Santiago dónde? Vamos a catalogar A Marcha Verde Como hacerle huelga Al gobierno Eso fue así Tú sabes lo que yo te quiero decir Eso fue así Tú no podías Tú no podías participar En Marcha Verde ¿Lo viste? Mentira suyo hermano Porque yo sí critiqué Al gobierno del PND El pueblo salió a las calles Déjate de eso Déjate de eso Balaguerista Palero Balaguerista Déjate de eso Balaguerista oye Balaguerista Palero Palero Balaguerista Se marchó bien Porque el gobierno De Danilo Medina Tembló con el pueblo Eso es verdad Lo pusimos a temblar En este país Claro Y lo de la Marcha Verde Tiene el derecho a vivir Porque no puedo hablar Eso fue una agencia de empleo Maestro Maestro No me digas que me cogieron De pendejos Hermano Eso fue una agencia de empleo Mira Licea aportaba Empleo.deo Mira, mira Cancalarreina, Borajola y San José Y Licea y Almedio Aportaban hombres valiosos De los movimientos populares Me cogieron de pendejos Esos hombres La Marcha Verde Dice yo Sáquenme de esa vaina A mí No me visiten Yo no volví más Después de eso A Barbuena y el otro No me visiten más A mí ¿Qué pasa? Habla Adelante Cuando el pueblo Estaba pisoteado Pisoteado De verdad Y vino el PRM Y le quitó la bota Harto de corrupción La Marcha Verde de Nueva York Es un comité de base del PRM ¿Para dónde te mandaban? Bueno, en todos lados A mí me mandaban Y me infiltraban Donde la Marcha Verde A mí nadie me mandó Para ningún lado Yo le dije Que usted es pueblo Usted es pueblo A mí nadie me mandó A mí me llevé Pero los dirigentes Del Partido Revolucionario Moderno Se infiltraron Y dañaron Un dirigente Un dirigente Popular Neto Que me voy a A reservar su nombre Por respeto también Que también lo cogieron De pendejo Me llevó a mi casa Mi poloché Su gorra Un rosario Le llevó A la gorra Sí que no la mencioné ahorita Y una muñequera O creo que era una Una puca Una puca Una puquita ahí Y salí dos veces Y ahí para allá Yo no tenía más tiempo Para salir Y ya dije Estamos preparados Llevo caminado demasiado ¿Dónde están las piedras? Vamos para el palacio A caminar Y nos sentamos Frente al palacio Y hacemos salir a Danilo De ahí Nunca marcharon hacia allá Nunca quisieron marchar Hasta el palacio Ya usted veía Que había algo raro No ya Vamos a ver al doctor Ya yo le dije A la mujer mía No corro No camino más Estoy harto de caminar No ya yo tengo Los pies hinchados La batata Esa batata Estaban así Por reventarse Ya Hola Buenas tardes Mis apreciados amigos Saludos hermanos Oigan Oigan señores Ojalá hubiesen sido Vulgares paleros Pero no eran paleros Eran manos homicidas Ya Recuérdense de la banda colorada Sí Y de los caballos en Santiago Hay palo Le voy a mencionar Solo cinco nombres De mi época Los cinco jóvenes del club Estor J. Díaz Amin Abel Henry Segarra Otto Morales Y Orlando Martínez No voy a mencionar a Goyito Ni a los demás Ni a Martí Emiliano Ni al Moreno Que lo mataron Doctor Doctor Masacraron La juventud validosa La malograron En ese momento Exacto Más de tres mil dominicanos En los diez años De la dictadura ilustrada Del doctor Balaguer Señores En la prensa parece Que a un miembro De la DGZ Se le quemó su casita Y los superiores Los generales Le enviaron ropa Y comida Y yo me puse a pensar En un país Donde los altos militares Óyense bien Lo voy a iterar Los altos militares Políticos Y empresarios Se han Jorobado El dinero De este país Donde la balanza De la justicia No ha podido Alcanzarlos ¿Por qué Esos tres grupos Eh Tan codiciosos Tan corruptos No le construyen Las casitas A estos Infelices Que fueron víctimas De este Destructor Fenómeno Meteórico En vez de estar Le mandarlos A la pita usada Y comida Eso es verdad Señores ¿Tú sabes lo que está haciendo El gobierno? Eso usted no lo va a ver Doctor Doctor ¿Tú sabes lo que está haciendo El gobierno? Construyéndole las casitas En esas provincias Que son propensas A recibir el embate De esas tormentas De madera De madera Sí pero que lo más rápido Que se va a construir Madera y sin No joda tú Ah pero que lo más rápido Es que No 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 Es que Es que Espérate Este país No tiene De madera Mira Que no tiene que Aquí no hay refugio Para albergar gente Por más de tres meses Aquí no lo hay Y una casita No lo hay De 60 metros Se toma tres meses Construirla Adiós pero venga Caico Y si es una Pero es una Es una Calculate 50 casitas En la zona Y tú te crees Una casa Que se debara Todo ahí En esa zona No viejo Que lo hacen Que lo hacen En el mismo lugar Otra vez Porque señores Sean previsores José Si tú resides En un lugar Donde ocurren Tejremotos ¿Qué es lo que tú haces? Me muevo a una zona Donde no me pueda afectar eso Váyase de ahí Gracias doctor Lo que pasa es que Estar construyendo casas Es una gran realidad Pero también el pueblo Tiene que aportar a eso Porque eso le pasó a Lionel Cuando el huracán George Cuando la tormenta Olga En República Dominicana Y nos pasó Cuando el huracán David Pero que también Que es lo que sucede Que esas mismas personas Que son trasladadas Desde los ríos De las áreas vulnerables Vuelven otra vez Después que le hacen Una casa de bloco ¿Cuántos no le han dado Apartamento aquí En esas mismas condiciones? Del huracán David Usted se pone a ver aquí ¿Cuánta gente Se le dieron apartamento Y están viviendo A orilla de río Y tienen el apartamento Aquí al lado? Me dice en marcha verde Que ellos van para la calle Anúncienlo A mi amiga La doctora de Algisa Jiménez De la Vega Anúncienlo Y manden el flyer Para nosotros Hacerle promoción a eso Yo no me atrevo Yo no voy a ser responsable De los huevos Que le tienen a esa gente Tiembla tierra cobarde Los opinadores están al aire Hacemos pausa Regresamos en un instante Y si le falta valor Uigan para acá Que aquí no hay más Chavede Valor Dele para acá